Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que hayan tenido un excelente inicio de año el día de hoy vamos a ver como instalar el codec HEVC de forma gratuita antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y bueno ahora si vamos a lo que toca este codec bueno va a ser el nuevo estándar con el que muchos dispositivos van a grabar sus videos obviamente en formato mp4 pero se va a sustituir el codec H.264 por este nuevo codec que bueno lo que promete es más calidad en los videos y con un menor consumo de espacio, o sea archivos más pequeños desgraciadamente en los equipos tanto Windows 10 como Windows 11 no viene incluido así que si nosotros queremos reproducir algún video con ese codec aquí yo tengo el trailer de animales fantásticos que al quererlo reproducir me va a decir el sistema que me falta un codec nuevo y obviamente pues me pide el codec con formato HEVC desde la tienda me lo ofrecen para instalarlo pero tiene un costo de 17 pesos entonces para los que no quieran instalarlo yo les voy a decir ahorita como hacerlo podemos cerrar el reproductor y bueno existía un código o existe lo voy a dejar en la descripción para todos los que tal vez le sirvan a mí me había servido pero ahorita que quise volverlo a probar desgraciadamente ya la tienda no me da acceso al codec copiamos este código yo se los voy a dejar en la descripción presionamos Windows y la tecla R y se nos abre la ventana de ejecutar aquí simplemente con la tecla control más V lo pegamos o clic derecho y pegar una vez que tengamos el código que yo les voy a dejar damos a aceptar y nos abre la tienda de Microsoft ok mira aquí maravillosamente funcionó muchas veces no sé por qué muestra que no encuentra lo que necesitamos simplemente nos da un mensaje de error pero bueno tuve muy buena suerte ahorita se espantó el equipo al estar grabando el vídeo entonces bueno si le sirve esta forma simplemente aquí le damos en instalar vamos a instalar y nos va a instalar el código directamente simplemente tenemos que esperar ahí a que cargue y obviamente si le damos a abrir nos va a abrir la aplicación de películas y tv entonces bueno podemos cerrar la tienda podemos irnos a reproducir el vídeo y técnicamente ya no lo debería de reproducir sin ningún problema ya había tenido problemas al instalarlo de esta forma así que les voy a enseñar otro método de igual forma totalmente gratuita y de igual forma de súper rápido entonces podemos cerrar este vídeo el método si es que no les funciona este código como les comento es irnos aquí al navegador y yo les voy a dejar esta página se llama free codecs y les voy a dejar directamente el enlace al codec jebec o HEVC aquí lo que tenemos que hacer es nada más descargar cualquiera de los últimos o los de hasta arriba el primero es para sistemas de 32 bits y el que está en rojo es para sistemas de 64 bits simplemente le damos clic en la versión que necesitemos y nos va a dar descargar el codec le damos en abrir y de igual forma me va a poner, bueno aquí ya lo tengo instalado me dice que si lo quiero reinstalar en su caso la primera vez si les da error el otro comandito le tienen que dar aquí nada más en instalar y listo es el mismo proceso voy a instalarlo desde la tienda y ya van a poder reproducir sus vídeos en formato HEVC entonces bueno pues básicamente como pueden ver es muy fácil instalar este codec una vez instalado ya nos va a reconocer todos nuestros vídeos en ese formato sin ningún problema y bueno para los que se estén preguntando cómo desinstalarlo en dado caso de que quisieran desinstalarlo aquí les voy a dejar también la forma de hacerlo para desinstalarlo lo que son las extensiones y estos codecs regularmente no aparecen en el apartado de las aplicaciones del sistema esto viene un poquito ahí escondido entonces lo que tenemos que hacer es uso de PowerShell o la terminal en caso de que tengan Windows 11 entonces nos vamos a ir al menú inicio vamos a dar clic derecho en su caso puedes ir aquí CMD, PowerShell o terminal de Windows cualquiera de las opciones es válida simplemente la vamos a ejecutar como administrador una vez que se abra la ventanita de la terminal PowerShell o CMD como administrador vamos a copiar uno de estos códigos primero el primero de estos códigos se los voy a dejar en la descripción control C o clic derecho y copiar nos vamos a ir a la ventanita y vamos a dar control V vamos a dar Enter y aquí nos va a dar una lista de las aplicaciones de el sistema aquí tenemos que localizar la extensión HEVC puede venir al final, puede venir un poquito más arriba la van a localizar luego, debe ser la única que existe lo que sigue va a ser copiar este apartado que dice Remove lo vamos a copiar hasta aquí, hasta antes, este paréntesis es porque acá tenemos que copiar el nombre completo del programa o en este caso de la extensión entonces vamos a copiar esta primera parte solamente control C, nos vamos a ir acá, le vamos a dar control V vamos a seleccionar esta de textos completamente sin espacios vamos a darle igual control C nos vamos a regresar al comandito vamos a dar un espacio y vamos a darle control V una vez que ya nos aseguremos de que lo hemos copiado correctamente vamos a dar Enter va a aparecer este pequeño recuadrito azul muy rápido donde lo va a instalar entonces volvemos a copiar este comando para que nos enliste todos los programas y ya no debería de aparecer en la lista que va a cargar entonces le damos Enter y como pueden ver ya lo desinstaló obviamente si yo quiero reproducir el video pues me va a volver a pedir lo mismo que yo instale de nueva cuenta el codec eso en dado caso de que ustedes lo quisieran desinstalar yo creo que nadie lo va a querer desinstalar pero bueno siempre hay alguna cuestión por ahí rara que a veces pasa y bueno pueden tener la necesidad de desinstalar este codec entonces bueno pues esto sería todo por este video espero que les sirva, espero que les haya funcionado ya saben cualquier duda déjenme sus comentarios y bueno no queda más que pedirles que por favor se suscriban al canal den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!